La colectividad boliviana de Escobar Les desea Un feliz aniversario Potosí Sábado 11 Sí, sábado 11 de noviembre Giramos la casa por la ventana Sí, con tres grupos internacionales en un solo escenario Tú no puedes faltar Ven con todos tus amigos Para este gigante aniversario Se viene desde el corazón de Bolivia a Cochabamba Juveniles Elipsis Somos sus vecinos que te enamoran Y por si por a poco llega La chimita bonita Reina del charango de toda Bolivia No me quieres, no me amas Andreita Muñoz Las cariñositas de Sucre Los soñadores del charango Y eso no termina aquí Amor me destía Los trueros De Iván García Este sábado 11 11 de noviembre En calle Las Rosas 3050 Barrio Lambertucci Escobar Este y las 21 horas ¡Feliz aniversario Potosí!